Muy buen día, espero que hayan tenido todos ustedes Si fue un mal día Todo mal día, por peor que sea, siempre tiene algo bueno Así que, no se sientan mal Todo es un aprendizaje Bueno, a continuación les traigo para ustedes Como sacar recursos Con pocas tropas Y usando pocos recursos Y además lo podrán hacer todo el tiempo Para eso he escogido arqueros Y algunos que otros esbirros Vamos a poner un poquitos más Unos 10 Acá otros 10 Y aquí está lleno de arqueros como podrán ver Acá también Está lleno de arqueros Ok Bueno Ahí les va la estrategia Pues primero vamos a buscar una buena idea De preferencia Que se vea que aquí esté algo lleno Que no esté vacío Que los reproductores de elixir Que tengan Entonces Aquí vamos a usar A las arqueritas Primero vamos a poner uno aquí Vamos a poner otro acá Intentar esquivar Y sacar recursos Y de aquí por ejemplo Ya estamos sacando Sacando recursos 80 86 Con una sola arquerita Esta es ahorita que termina Vamos a ver si alcanzan a disparar Sin que las maten No Pues aquí No hubo mucha suerte Aquí si hubo suerte Acá también Acá creo que también Ya van tres Que sacamos Acá no creo Pero de todos modos Vale intentarlo Uno En veces uno se sorprende Acá si hubo suerte Acá también Acá también Aquí también Y acá Aquí pues parece que no Aquí si hubo suerte Mira Vean lo que estamos sacando Con tan pocas tropas Nos está yendo muy bien Voy a poner otro acá A continuación les diré Para que traigo Los Espiros En ocasiones La Las protegen solamente Con cañones O con tropas Que disparan Solo a tierra En ese caso Pueden usar Los esbirros Aquí Tiene el Tesla Este Pues me lo mataría Pero Hay ocasiones No es el caso Hoy Esperemos con el siguiente Ataque que se pueda En el que Se puede Se puede Atacar Con este Y el cañón No le puede hacer nada Porque es por tierra Bueno aquí Pues ya Se sacó lo que se pudo Si quieren Pueden sacrificar Un poco de tropas Como en este caso Lo voy a hacer Para matar A estos Se sacrifica Un poquito De las tropas Para poder Terminar Esos en el caso De que quieran Si no Pues con lo que se obtuvo Al principio Es más Es más que suficiente Y ahorita Les voy a decir ¿Cuál es la ventaja De esto? Y de aquí Ya Se sacó lo que se pudo Lo vamos a rendir Ok Tengamos 85 71 76 Con 32 arqueras ¿Cuánto nos cuestan 32 arqueras? Ahorita Les vamos a decir 32 arqueras En mi caso Cuestan 300 Pero Si las tienen De otro nivel Más bajo Pues les costará Mucho más barato Si las tienen Más altas Pues les costará Más Bueno Entonces Si fueran 10 Fueran 3000 Como son 30 Son 9000 Gastamos Aproximadamente 9000 De Elixir Y Vean Lo que sacamos 71 85 Y 76 De oscuro Con tan solo Gastados 9000 Y la gran ventaja De esto Es que Las 32 arqueras Que se murieron Regresamos Y ya están Otra vez Entonces Pueden atacar De manera Infinita Este estilo De ataques Yo lo Se los Recomiendo A personas Que tengan Mucho tiempo Que puedan O que tengan Que tengan Muchas ganas De jugar Todo el tiempo No es de que Pones las tropas Y te tienes que esperar Que las hagas No, no, no Las pones A que se hagan Y ya cuando Termina tu ataque Las vuelves A tener Entonces No hay necesidad De esperarse Y pues Aquí tenemos Que buscar Por ejemplo Aquí tiene Pero no es tanto Pueden Pueden Seguir buscando A encontrar Uno que tenga Mucho Por ejemplo Este tiene mucho Pero como Observamos Aquí Está vacío Todo está Acá adentro Para esto Ya sería Otro clase De ataque Que hablaré En otro video Hoy estamos Hablando De ataques Rápidos Constantes Entonces Tenemos que Saquear Los recursos Por fuera No No nos podemos Meter Porque las Tropas Que traemos No nos alcanzan Para meternos Aquí Se ve Que está lleno Y se ve Que puede Atacar Por afuera Vamos A probar Aquí A ver Cómo nos va Aquí Ya empezamos A saquear Parece que No tiene Mucho Pero algo Vamos a poder Robar Aquí ya Nos alcanzó A dar El cañón Creo que Difícilmente Lo encontraré Tenemos Que buscar El lugar Más Esquinado Aquí Hubo Suerte Aquí También Hubo Un poco De suerte No Corrección No hubo Suerte Vamos a ver Si de acá Acá si hubo Suerte Yo por lo Ahora Hago Uno Uno En cada Uno Y así Si atacan Pues bueno Si no Pues También Pero esperando Que si Pueden Atacar Vamos a ver Aquí Aquí Hice Un sacrificio No se está Yendo Muy bien Aquí Se puede Hacer Otro Sacrificio Algunos Esbirros Eso es También Lo que Tienen De que Bajan Un poco Más Que Las Arqueras Otro Pequeño Sacrificio Y Creo Que Ya Hasta Ahí Porque Tampoco Tienen Tantos Recursos Como Para Estar Sacrificando Y Aquí Este Como Tenían Menos Pues Sacamos Menos Pero De todos Sigue Siendo Una Ganancia Se Murieron Treinta Te Gastaste Nueve Mil Estás Ganando Dieciocho El Doble Y Este Oro Es Gratis Claro Se Pierden Trofeos Pero Es Que Depende El Estilo De Juego Que Estás Jugando En Mi Caso Ahorita No Me Interesan Los Trofeos Y Regresamos A nuestra Aldea Y Otra vez Está Lleno Entonces Pueden Atacar Una Y Otra Y Otra Vez El Tiempo Que Quieran Y Siempre Podrán Podrán Atacar Eso También Les Puede Servir Para Cuando Quieran Estar Todo El Tiempo Atacando Si Quieren Atacar Todo El Tiempo Todo El Tiempo Si Tienen Mucho Tiempo Libre Todo El Espero Les Haia Gustado Les Haia Servido No Se Les Olvide Darle Me Gusta Y Hasta La Proxima